¡Hola chicas! El día de hoy es... El video del día de hoy es un tag Y me... Me... Taggeó Makeupbyiris O el nombre de ella, Iris Maisonet Y se trata de... 15 preguntas No sé cuál es el título, voy a tener que chequear En su página, pero voy a hacerlo súper rápido Porque pues, tengo aquí a mi princesa Y le voy a la corazón Y le voy a la corazón Yo todavía no se las he presentado Y ya es... Esto es Yaretsi Yaretsi ya tiene 4 meses y medio Y... Pesa 17 libros Miren que se llama Amor Sé que sí Y está cansada Pero no Esta se la quería presentar Porque no se las había presentado A mi pelotita de amor Que está súper cansada Pero nada La primera pregunta Se es ¿Cómo es tu personalidad? Yo soy una bolsa de chistes Yo me la paso riéndome Haciendo chistes Siempre hago reír a todo el mundo So... Soy muy chistosa Muy down to earth Como se dice No, no soy guillán Como decimos nosotros los puertorriqueños Soy bien humilde ¿Cómo es tu estilo de vestir? A mi me gusta todo lo que sea cómodo Que no sea maones Yo no me pongo maones Y si me los pongo Estoy de mal humor Porque me siento que me estoy asfixiando A mi me gustan los leggings Los trajes O leggings con botas Y una camisa sencilla O trajes y sandalias O cosas así Pero jeans Muy pocas las veces que me veas con jeans Pregunta número 3 ¿Qué estilo de vestuario te atreverías a utilizar? Creo que es rockero Yo nunca he utilizado como que un vestuario joquero Y me atrevería Creo que sí Pregunta número 4 ¿Qué estilo de ropa te gusta más? Pues una blusa como de salil Y unos leggings O taco con taco O si no una camisa tú sabes Como que sencilla Y una bota Eso es lo que me gusta Como una scarf o algo así Eso es lo que me gusta Cinco ¿Alguna vez te han Se te han roto los zapatos En una fiesta? No en una fiesta Pero sí se me han roto Caminando Por ejemplo Cuando estaba embarazada Yo tenía como Nueve meses y medio Y cuando estaba embarazada Yo utilizaba De esas Flip flops Y Y eran estas sandalias Que venden en En Charlie Rose Y a mi me encantaban Porque eran flat Pero planas 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 Eran súper cómodas Y yo tenía mucho Los pies Yo tenía los pies Bien hinchados Y yo me las puse Y cuando estaba Bajando las escaleras De casa Mi mamá Se me rompió una Y yo por poco Me como el piso Se me han roto Se me han roto los zapatos Se ¿Has tenido Alguna mala experiencia En las tiendas? Casi todo el tiempo Yo cuando salgo A las tiendas Yo casi Nunca Me gusta salir Sola Me gusta salir Si no es con mi esposo O con mi mamá Siempre tengo que estar Con alguien acompañado Y cada vez Que yo salgo Sola Siempre me pasan Las cosas Que nunca me pasan Cuando estoy con alguien Me dan actitud Una vez Yo estaba En el Kmart Y había un set Yo siempre Paso por donde está El maquillaje Y cuando Se terminan Las temporadas De fiestas Siempre ponen Como que los En especial Y qué sé yo Y yo vi Este kit Que yo quería Comprárselo A mi mamá Porque ella lo veía Y cuando ella me mostró Que era lo que Quería Ya yo le iba a comprar El regalo Y se lo quería mostrar Y se lo quería comprar Y cuando Cuando lo tengo En la mano Sale una señora No quiero decir O una señora Y Me da actitud Y me dice Tú vas a comprar eso Y yo le digo Si lo tengo en la mano Es por algo ¿No? Y me dice Pues yo te quiero Comprar Y yo vengo Y le digo No Si yo tengo en la mano Es porque estoy Interesa en comprarlo No te lo voy a dar Si he pasado Bastantes malos ratos Yo soy una persona Que si yo fuera muda Yo creo que yo hubiese Explotado hace rato Soy bien explosiva De boca Y I'm not ashamed of it Número 7 ¿Has criticado A alguien En En una fiesta Por su vestuario? No en una fiesta Porque yo no soy persona De salir a la fiesta Así Pero si Personas así Como que en la calle O algo así Si las critico Yo no tengo Ningún cachorro De decirlo Yo sé que a veces Yo salgo igualitas Que esas personas Pero En las situaciones En sí Como salen Así en sí Si las critico Pregunta número 8 ¿Alguna vez Tus hermanas Te han pedido Algo prestado? Válgame Todo el tiempo Mi hermana Siempre me pedía Ya no Porque Ahora soy yo La que le pido Si es que Tiene algo que me sirva O la cual no Pero siempre 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 Ya éramos así Siempre Yo llegué A hacer El side De ella Bien A de bien temprana Entonces yo siempre Le cogía la jopa En presta Pero ella nunca Me pidió Una en presta Al menos que fueran Como accesorios Y cosas así Pero Pregunta número 9 ¿Alguna vez Has utilizado ropa Que te Han obligado A ponerte Ay Dios mío Si Y como yo odio eso Detesto eso Con una pasión Es como que No la hace Es como Si no te gusta Por alguna razón No te la estás poniendo Odio Eso Número 10 ¿Qué estilo de ropa Detestas? No quiero No quiero ofender a nadie Cuando diga lo que es Pero es Mi gusto personal Y es algo que No Me gusta Lo detesto Odio Las faldas No las minifaldas Porque si yo tuviese Un cuerpo Como lo tenía Me las pongo Pero Así de fin Minifaldas Pero esas faldas Que llegan a las rodillas Y que son de maones Y encima de esas Se ponen una camisa Como que polo Detesto Ay Dios Número 11 ¿Qué estilo de maquillaje Te gusta? Pues lo que tengo Puesto hoy Lo dramático Es lo mío Igual que la neutral Porque en uso diario Uso neutrales Pero cuando digo Maquillarme Me maquillo Bien dramática Número 12 ¿Has combinado El maquillaje Con la ropa? Casi todo el tiempo Lo combino Y no es que Tiene que machar Igual Pero Si tengo algo azul Pues le doy Como que ese toque azul El maquillaje O viceversa Pregunta Número 13 ¿Alguna vez Has dañado Tu ropa Has dañado Tu ropa En público? Gracias a Dios No Número 14 ¿Cómo vistes Cuando estás En tu casa? Como estoy ahora Mismo vestida Porque acabo De hacer Un video De este maquillaje Y era otra cosa Me paso Con Con sweatpants Como que Con pantalones De pijama Y con media Y con camisas Así de tiritas O camisas Este Normales Con sweater Y en el verano Pues con cortos Y camisas De tirilla Normal Casi nunca Me quedo con bata Siempre Pongo como Calzón Como que pantalones De esos sweats Y eso Y por última Y no menos importante Número 15 ¿Alguna vez Tu esposo O novio Ha tratado De cambiar Tu forma de vestir? No necesariamente Como me quedé Pregunta número 15 No Y no se lo aguante Ninguna Ustedes vistas Hacen como le dé la gana Pero apropiado ¿Sabes? No te vayas a ver Skanky Y nada Este Iri Muchas gracias Por invitarme A hacer el tag Este Chicas Las invito A que pasen A su canal Ella es nueva Aquí en YouTube Para que le dejen Su apoyo En su canal Se los voy a agradecer Un millón Y pues nada No se Este Este es el final Del video Muchas gracias A las que se han suscrito Y a las que me apoyan Desde siempre Y Y nada Si tienen alguna petición Alguna pregunta No duden en dejarme saber Y si quieren hacer colaboraciones Conmigo Déjenmelo en la cajita De un comentario O manden un mensaje En mis redes sociales Que yo con mucho gusto Hago lo Las colaboraciones Me encantan Me encantan Me encantan Me encantan Hacerlas Y pues nada Los voy a ver en un próximo video ¡Los quiero!